Creo que es una pregunta muy tonta, pero ¿os gusta Smash? Es decir, ¿jugáis al juego y os gusta? En serio, puede parecer una tontería, pero hay mucha gente que realmente no juega asiduamente a Super Smash Bros. Ultimate y aún así se emociona con cada nuevo personaje que es anunciado o incluso espera con ansias saber quién será aquel que se unirá al roster del crossover más grande de los videojuegos. Este es un fenómeno realmente curioso. Los anuncios de los nuevos personajes de Super Smash Bros. Ultimate tienen algo especial. ¿Y sabéis qué? Hoy vengo a explicaros cuál es el secreto que ocultan estos anuncios que llaman la atención incluso a gente que no le interesa ponerse a los mandos del juego de lucha más grande de la historia de los videojuegos. Pero primero debemos remontarnos al núcleo de Smash Bros., a lo que lo hace único y especial entre los de su género. Smash Bros. Ultimate no es solo el mayor crossover de los videojuegos a día de hoy, sino que también funciona como una enciclopedia del videojuego. Como un tributo al medio, vamos. Las grandes caras de la historia del videojuego se reúnen en Super Smash Bros. Ultimate para darse de tortas entre ellos y por eso es muy difícil que a alguien a quien le gustan los videojuegos no le llame ni una pizca la atención. Ya no estamos hablando de aquellos a los que les gustan las franquicias de Nintendo, puesto que el juego obviamente está cargado de estas, sino también de aquellos que son atraídos por personajes de otras compañías, pero igual de importantes. Como ya dije en mi antiguo video sobre el tema, Smash Bros. Ultimate es absurdo, pero a su vez es llamativo. La sensación de poder ver a Cloud batiéndose en combate contra Mario en un mapa del mundo de Minecraft es algo que no puede pasar desapercibido y no pasa en ningún otro juego. Casi cualquier jugador puede sentir un mínimo de interés por Super Smash Bros. Ultimate porque no hay límites para este juego y todos quieren a sus personajes favoritos en dicho juego, para así poder jugar con ellos y además batirse contra otros grandes personajes de la industria. No estamos hablando de un simple juego de lucha donde los personajes son totalmente originales. Estamos hablando de un juego que aprovecha el medio del videojuego, las historias que se han contado, los personajes más importantes y queridos y los junta. Los junta para que todo el mundo tenga a ese personaje de su infancia o favorito en el plantel y quiera echarle el guante y jugar. Si estás en Smash, eres importante. Y todo el mundo quiere a su personaje favorito en Smash. Creo que esta es la frase que definiría más los anuncios de los nuevos personajes y el fenómeno mediático que se ha montado a su alrededor. Y justamente creo que esa es la frase que desvela el secreto del por qué siempre tanta gente está esperando el anuncio de un nuevo personaje y no puede dejar de teorizar y teorizar y teorizar sobre quién podría ser. El anuncio de un nuevo personaje para Smash podría significar que tu personaje favorito de los videojuegos está a punto de unirse al plantel y por eso su comunidad es tan fuerte y grande porque técnicamente Super Smash Bros. Ultimate tiene dos comunidades en una. Déjame explicar un poco esto. Super Smash Bros. Ultimate, aún siendo el mayor crossover de los videojuegos, también es un juego de lucha realmente único, muy competitivo y donde la habilidad de cada jugador y el moveset de cada personaje son más importantes de lo que parece. Un anuncio de un nuevo personaje atrae a aquellos que esperan que sea el personaje del mundo de los videojuegos que más le interesa o incluso les atrae la simple curiosidad de saber quién es ese que se unirá al plantel. Pero por otro lado, los que juegan asiduamente o de forma competitiva también están expectantes por su moveset, por cómo este puede afectar al metagame y cómo les puede beneficiar o perjudicar competitivamente. Sean del grupo que sean, la comunidad entera siempre muestra ese hype por los anuncios de los nuevos personajes porque, al fin y al cabo, son como microeventos dentro de la industria que sacuden no solo las bases del propio juego en términos competitivos sino también las de la industria en sí misma en términos de añadir personajes nuevos de la industria bastante relevantes. Y bueno, otra cosa obvia, es bastante sabido que Smash también sirve como escaparate propagandístico de las diferentes sagas a las que pertenecen sus personajes y seguro que como jugadores habréis conocido gracias a Smash sagas que ni sabíais que existían, vamos, que ni teníais ni idea y gracias a que estén en Smash les habéis dado una prueba a sus juegos. Por ejemplo, en mi caso fue Persona 5 que si no hubiese sido por la inclusión de Joker al plantel seguramente nunca la habría jugado. Hasta ahora tenemos dos de los tres puntos principales que quería explicar hoy para entender el por qué la comunidad de Smash y de los videojuegos en general ansía tanto los anuncios de nuevos personajes de Super Smash Bros. Siendo el primer punto la importancia de que un nuevo personaje se una a este crossover enciclopédico gigantesco y siendo el segundo punto la propia comunidad que, expectante por saber quién será el nuevo personaje se retroalimenta con teorías y mucha expectativa y mucha ansia conjunta. Pero hay un tercer punto importante que debemos tocar para entender el fenómeno de los anuncios de Super Smash Bros. Ultimate y este es el factor impredecible y sorpresa. Si hay algo que haga realmente bien Super Smash Bros. Ultimate en sus anuncios es sorprender. Creo que casi nunca como fan ves venir cuál será el nuevo personaje que se una al plantel. Con el videojuego de Sakurai parece que si el río suena agua no lleva porque por muchos rumores que salgan justo antes de un anuncio y por mucho que parezca que está más que cantado quién será el siguiente personaje siempre es alguien distinto y sorprende. Y mucho. Gracias a este detalle el juego se ha ganado esta atmósfera de que todo es posible que no hay límites para el juego y por eso los anuncios son aún más atractivos y son mucho más esperados. La gente quiere que les sorprendan y Smash es uno de esos juegos en el que las sorpresas es de lo que menos falta. Por cierto, hablemos más del reciente anuncio el de Sephiroth. Nadie se lo vio venir y si tú me dices que te lo viste venir pues me estás mintiendo joder, no lo hagas porque nadie se vio venir a Sephiroth. Me arriesgo a decir vuelvo a repetir que nadie se lo vio venir. Todo el mundo esperaba que fuese el pavo del Fortnite que no hay personaje que me apetezca menos que metan en el plantel o incluso Crash que realmente pensé que podría ser él por todos los rumores que hubo. Y de repente empieza el anuncio y suena el tema de Sephiroth. Toma sorpresa. Obviamente esto siempre lleva a la interminable discusión en la comunidad sobre si se merece o no el sitio en el Fighter Pass el nuevo personaje. Pero lo que todo el mundo comparte es la sorpresa, el impacto, el hecho de que no fuese ningún personaje que se anticipaba. Y esto es algo que solo Smash Bros. puede hacer. ¿Y sabes quién también consigue sorprenderme igual que Sakurai con los anuncios de Smash? Exactamente, vosotros, mis espectadores, que he visto en las analíticas que la mayoría no estáis suscritos. Así que si os gusta mi contenido ¿por qué no te suscribes y activas la campanita para no perderte ningún vídeo? Venga va, que yo sé que quieres. Sephiroth, Sephiroth, Sephiroth. Ha habido DLCs que han causado controversia y opiniones muy distintas entre los integrantes de la comunidad. Pero creo que este ha sido de los que más junto con Violet. Quería aprovechar este vídeo para dar mi opinión sobre el tema y solo puedo decir que a mí me flipa. Smash Bros. Ultimate ha añadido muchos villanos icónicos de los videojuegos que aún no habían entrado en el plantel. Y creo que Sephiroth se merece más que de sobra ese V con Smash. No solo por representar a la saga Final Fantasy de forma más extensa, puesto que recordemos que solo teníamos el mapa de Midgard a Cloud y dos míseras canciones. ¿Qué me estás contando, Sakurai? Sino que también para representar a ese grupo de villanos de los videojuegos que han aparecido principalmente en esta última entrega de Smash. Va a estar guapísimo ver a Cloud y Sephiroth combatiendo en Smash y yo seguro que me lo pasaré genial. Aunque seguramente el que no se lo pase también sea Mario. El hecho de ser una gran enciclopedia y crossover de los videojuegos en la que todos quieren que su personaje favorito aparezca, la propia comunidad y el factor sorpresa únicos de esta saga son los aspectos que provocan este fenómeno mediático alrededor de los anuncios de personajes nuevos de Super Smash Bros. Ultimate. Espero que os haya molado muchísimo el video y espero haberos aclarado un poco más el por qué tanta gente espera tantísimo estos nuevos anuncios de personajes y por qué la gente se hypea tanto y le gusta tanto teorizar sobre cuál será el siguiente personaje que se una al plantel. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema así que os invito a debatir aquí abajo en los comentarios tanto sobre el fenómeno de los anuncios de Smash como de si Sephiroth os parece una buena inclusión o no. Yo soy Rexon y nos vemos en la próxima aquí en la Astronave de Mario.